Francisco cumple este martes 13 de marzo, cinco años de su elección como Papa, manteniendo gestos de pastor sencillo, cercano a la gente, con la decisión de avanzar en las reformas estructurales del Vaticano y con un sostenido criticismo en su contra de algunos en la Iglesia. Pero creo que está habiendo un gran efecto en el modo de vivir el cristianésimo hoy. Y esto me da una gran gloria, porque realmente siento que es como una svolta, pero una svolta que podemos llamar una verdadera reforma, no solo de la curia romana, sino de la Iglesia intera, y no solo de la Iglesia católica, sino de la cristianidad. Una verdadera reforma en el sentido propio de un retorno al Vangelo puro, de una radicalidad mayor. Como ya es tradición en el actual pontificado, no están previstos actos públicos de celebración este martes 13 de marzo en la Santa Sede, aunque la mayor parte de las oficinas de la curia permanecerán cerradas por el feriado que recuerda la fumata blanca de 2013. Lo que siempre me fascinó para mí fue la evolución de la espiritualidad de Bergoglio, una persona a la cual yo salía de verla y me decía a mí mismo que yo cada vez noto en él un crecimiento. Hay algo que me impacta, eso que solo aportan los personajes distintos. Su personalidad alejada del protocolo y su preocupación por las grandes crisis mundiales, su mediación en conflictos internacionales y su constante llamado a la congruencia entre los católicos, son parte de un perfil que apasiona, arrastra, pero también genera resistencias. Todo, producto de la profunda reforma que impulsa el Papa para toda la Iglesia. El Papa trasciende una profunda fe y me parece que le devuelve a la Iglesia un lugar en la humanidad que la desburocratiza, rompe los límites entre lo sacro y lo profano, así que la Iglesia sea más abarcadora. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Gracias.